El Orgullo de Cuauhtepec, El Orgullo de Cuauhtepec, Barrio Alto, Distrito Federal El Rey de Chiquichá Imponiendo su estilo único y original ¡Órale! El Rey de Chiquichá Chiquichá 100% Chichichichichá Esa cumbia buena Báilenla muchachos Esa cumbia buena Báilenla muchachos Que prendan la vela Y no den barato Que prendan la vela Y no den barato El Rey de Chiquichá Único y original Esa cumbia buena Bailemos a cumbia Esta cumbia buena Bailemos a cumbia Esta cumbia buena Bailemos a cumbia Esta cumbia buena Estás escuchando El Rey de Chiquichá ¡Órale! El Rey de Chiquilla Único y original Aún con usted No lo crean Esa cumbia buena Báilenla muchachos Esa cumbia buena Báilenla muchachos Que prendan la vela Y no den barato Que prendan la vela Y no den barato Bailemos la cumbia Esa cumbia buena 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 Y en nuestro grupo La cumbia La cumbia La cumbia Bailemos la cumbia Esa cumbia buena Bailemos la cumbia Esa cumbia buena Bailemos la cumbia El orgullo de Cuauhtepec Barrio Alto Cuauhtepec Barrio Alto Cuauhtepec Barrio Alto Distrito Federal Imponiendo su estilo Único Y original Acabando con copias El Rey de Chiquilla Buen La cumbia buena Gracias.